Bueno, 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 señores, aquí estamos, aquí estamos, martes 18 de mayo, martes, ni te cases, ni te embarques, como le hicieron a uno por ahí, pero vamos a estar ahí, yo quiero tirar fuego de una vez, pero está bien, tranquilo, controlame, controlame, estoy aquí con Javier Torero, hermano. Voy a tener que controlarte, sí, qué es lo que te pasa, este hombre. Saludos, este es el show de Nelson, bien, hoy es martes, como tú has dicho, e iniciamos un martes con mucho fuego, mucho fuego, con algo que podría ya desenlazar muchas otras cosas. En un momentito damos detalles sobre el apresamiento del diputado de la República Dominicana por la ciudad de Santiago, oriundo de Gurabo, Miguel Gutiérrez, en un momentito hablamos sobre eso, parte de lo que se tiene hasta el momento, es algo que ha sorprendido bastante a la República Dominicana, pero es un hecho que está ahí, está latente, se quiera decir una cosa, se tenga que esperar resultados, investigación, no se sabe si es culpable, no se sabe muchas cosas, pero sí, hay una realidad de un diputado de nuestro país, apresado, acusado supuestamente por narcotráfico. Así es, muchísimos contenidos que tenemos para hoy, como siempre, esta mega producción de Linal Producción, a través de Teleuniverso, show de Nelson, Canal 16, todos los días, usted siempre tiene que estar ahí en sintonía con nosotros, como tiene que ser. Tú sabes que, yo entiendo de que este ha sido los años, como, de que los años, este ha sido el año de, ya sabes, sé qué fue, este ha sido el año de, como de, de renovación, como de que lo que está mal. Reestructuración, reingeniería. Como que el eslogan pasado, de políticos pasados, se debe, se debería de, de aplicar ahora. ¿Cómo así? Porque había un eslogan antes, que lo que está mal, como era. Hacer lo que nunca se hizo. Sí, exactamente, sí, como que, como que va, va a copiar. Ese eslogan, no, ese eslogan trae malos recuerdos. No, 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 porque, dime tú, si hacer lo que nunca se hizo, entonces cuando tú dices, ah, pero verdad, se hicieron cosas que nunca se habían hecho, por Dios. Entonces, sí, como tú dices, una renovación, una reingeniería, cada quien, ya sea también en lo personal, individual, pero, obviamente, también en mancomunado, todos en unión, y yo creo que, yo creo que vamos a lograr muchas cosas. Debemos siempre mantener la esperanza. Y algo, Alex, antes de ir a las calles con algo muy interesante que tenemos, yo creo que muchas veces, nosotros, ya como, como adultos, que a veces uno, uno se le olvida, que somos, somos lo grandecito. Todo, sí, porque a veces uno cree que todavía tiene 20 y algo, hay que, óyeme, uno, como adulto, debe también tratar de impulsar más a los jóvenes, a alentarlos. Hay cositas que quizás uno dice, pero qué es lo que está haciendo este muchacho, pero bueno, vamos a buscar la vuelta, vamos a ver si, si se pueden hacer las cosas mejor. Por ejemplo, yo vi una imagen de un niño rayando una pared, y había un padre detrás, había un padre que tenía detrás en sus manos, tenía varias cosas, tenía más crayones, tenía una regla para medir, tenía diferentes cosas. Y la idea de la imagen era que, en vez de, de, de intimidar y de, de tener los talentos, trata de impulsar y de agrandar los talentos. Yo también hubiera puesto una esponjita para que limpia la pared después, pero, pero que se siga. Para que tenga responsabilidad. Sí, sí, porque lo vamos a hacer, pero, pero debemos tratar de impulsar a los jóvenes, porque a veces lo que queremos es machacarlo, maltratarlo, pisotearlo, porque la generación anterior era la mejor. La mía, la niñez era la más buena, porque, oye, de todos los, todas las generaciones van a tener sus cambios, y la de nosotros fue criticada por la anterior. Claro, y la anterior a esa, y así sucesivamente. Vamos a hacer un equilibrio, no es que vamos a aplaudir todo, pero vamos a hacer un equilibrio. Yo entiendo, yo entiendo también, haciendo énfasis en tu comentario, de que a veces queremos criticar más de la cuenta, más de lo debido. Porque, ah, que la juventud solamente está en Demboga, solamente está en DT. ¿Y lo que usted hizo cuando un cacho? Claro, y no solamente eso también, ofrecerle algo nuevo entonces, ¿qué tú estás haciendo para cambiar eso? ¿Qué tú estás haciendo para que la juventud se enfoque entonces en otras cosas que no es lo que a veces tú quieres? Porque también no está mal que yo pueda divertirme un poquito, pero obviamente yo también como joven debo de buscar también. No, es lo que te digo, no se va a aplaudir todo, pero también vamos a tener un equilibrio. Un equilibrio, exacto. Porque, por ejemplo, sí es cierto que aquel reggaetón que hoy en día, que la muchachita y eso, pero cuando usted tenía 15 años, cuando usted tenía 12 años, 15, 16, 17 años, se peleaba mucho. Ya sea con el reggaetón, ya sea con el reggaetón de aquel momento o con los merengues, que no era fácil. ¿Qué no me va de frente? No es que todo está bien hoy, pero tampoco es que necesariamente vamos a hundir, vamos a impulsar más, vamos a tratar de educar más. Por ejemplo, hay muchos que critican, ah, que no, no hay merengueros, no hacen buen merengue, pero cuando lo hacen, por ejemplo, ahí está Manicruz, ahí está el otro Gabriel, Jeffrey ahora viene con el merengue, y no lo escuchamos y no lo apoyamos. Pero el ejemplo más claro, orquesta del año, ¿quién ha tocado más fiestas que Al-Hazá? O sea, Al-Hazá ha sido la mejor orquesta durante los últimos cinco años, me atrevo a decir, fiestas tras fiestas, y un montón de canciones, buenísima, buenísima es su orquesta. No está nominado a un premio soberano, entonces, ¿qué ejemplo tú le das a ese joven que está viendo eso? Se va a tener que meter a alguien con el merengue. Y por más, exacto, entonces, y por más que tú quieras, lo que le haces es merengue, hay guira, hay tambora. Vamos a hacer un equilibrio, vamos a impulsar más a esos jóvenes, a esos adolescentes, vamos a tratar de enseñar más, de apoyar más. Se sale de control, uno a veces se perturba, pero bueno, vamos a buscar la forma de criticar menos, de pisotear menos e impulsar más a esta generación que, queramos o no, es el futuro. Quiera lo que se quiera, se diga lo que se diga, es el futuro de la República Dominicana y del mundo. Bueno, hablando de impulsar... Esa suta cuando la gente ve el futuro. Y entonces... Hablando de impulsar, tú sabes que a veces uno juega su numerito para uno impulsar su economía. Aunque usted se atreve a jugar su numerito, te puede... Tú te ganas cinco mil pesos, pero ya tú has perdido cincuenta mil pesos. Eso es, eso es, es más. Ajá. Ajá. No, es que no lo puedo decir así, como lo iba a decir. Es más, es más. Pero las loterías realmente son, son un arma de doble filo. No, no. Lo que pasa es que me detuvo. No, tranquilo, tranquilo, sí. ¿Usted se atrevería a jugar su numerito después de lo sucedido? Nunca lo he jugado y mucho menos ahora, mucho menos, pero ven acá. Ajá. Y sobre todo en la Lotería Nacional, hasta que no saquen a todo el mundo de ahí y no se haga algo diferente. En la Lotería Nacional, su son desastre. ¿Pero se haga algo diferente ya? ¿Quién? Ahí está Johnny, está Marco Miguel. Ah, porque fueron los presentadores, nada más. Ah, y los otros, hay que buscar más para adentro. Ahí hay mucha gente. Sacaron el ciego que no tenía nada que ver con eso tampoco, imagínate. Usted fue de ahí también. A ver, producción hizo un sondeo con Mabel Ramos, así que vamos a ver. La gente va a jugar Lotería. En la calle, jugaría o no en la Lotería, va a seguir sobre este tema de corrupción, que todavía no se ha sabido prácticamente nada, porque eso es muy profundo. Bueno, adelante Mabel Veras. Yo supongo que después del fraude ellos van a nivelar la cosa para que no siga sucediendo. Yo diría que de toda manera, como quiera, habría que jugar algo. Yo pienso que deberían de quitarlo o cambiar todo lo que están trabajando en esa Lotería. No, no. La Lotería se necesita porque eso es una esperanza para los pobres. No se le puede quitar por ahora. Lo que quisiera es que quitaran parte de esa Lotería, porque eso está acabando con la humanidad. Lo que usted no puede jugar todo, que es hace 50, la Lotería va a cambiar ahora. Porque esos delincuentes tendrían que pagar lo que hicieron. Deberían controlarla, claro que sí, porque el fin de la Lotería no es. Eso fue creado por el padre Villini para ayudar a los pobres, no para que todas las drogas se hagan ricos. Nadie hace un fraude sin el administrador saberlo. Ella tendrá su razón a decir lo que vaya a decir o lo que tenga que decir. Claro, ella debe dar su opinión también, aunque ella fue manipulada por el administrador. Porque si ella no hacía lo que se hizo, ella hasta cancelada era. Entonces ella lo dice, porque cuando tú eres manipulado por otro secuado, tú tienes que hacer lo que él diga. Bueno, ella tiene que hablar, porque ahí era que estaba el truco, ella era la que tenía. También ella sabe de eso, porque eso no fue así por así, eso fue una cosa planeada. No, ya nadie va a hablar, ya lo que tiene que devolver es lo que se sacó y ya. Claro, porque con hablar ella no va a recibir nada, es entregar lo que se roban. Bueno, va a seguir usted jugando en la Lotería Nacional después del fraude que sucedió. Ahí escuchamos a la gente. Claro que quedan siete más creo en el día, no. No, no, pero estamos hablando de la Lotería Nacional, que es como la matriz en algunos casos, y es la que es del gobierno. Se instituyó, antes de alguien que tenemos por ahí que va a opinar, la Lotería Nacional se instituyó por el padre Villini para poder recaudar fondos, para distribuir los fondos en los jóvenes, en los pobres, y eso se fue a pique totalmente. Pero recaudaron. Se hicieron ricos algunos, se hizo una nómina pública, un desastre total. Bueno, adelante Nelson Javier Jr. Que cierren toda esa vaina. ¿Cómo? Claro. No, hay gente que vive de la Lotería. ¿Qué fue? Hay gente que vive de la Lotería. Muchos dicen que son millonarios por la Lotería también. ¿Los banqueros? No, no. Obviamente. Es que lo grande es escuchar varias opiniones de personas que justifican de que hay personas que salen de la pobreza por jugar números. Yo no he escuchado el primer pobre que me diga a mí, o sea, aparte de lo... Ah, no, por la loto solamente. Pero aparte de lo de la loto, aparte de lo de la loto. O sea, jugando la Lotería Nacional, numeritos, así, el 25, el tanto que salió de la pobreza. No, que tú no lo vas a salir. Si usted comienza a sacar cálculos, la mayoría de las personas gasta más de lo que se gana. Cuando tú te vienes a ganar 2 mil pesos, ya tú tienes 8 mil pesos abajo. Entonces eso no se puede. O sea, y para el colmo, algo que se creó con los estatutos del Padre Villini, para ayudar a los pobres, a los más necesarios... Debe estar remordiendo. O sea, remolcándose en su tumba, Padre Villini. Oye, ya ese tiene calambre. Eso no se mueve ya. De tanta cosa que ha pasado con la Lotería Nacional, imagínate. Ya él no se mueve. Ya otra más. Ah, bueno. Ese ya está así. Desde Marzucca. Ya lo sabe. Entonces, ya se perdió la esencia de lo que era la Lotería Nacional hace muchísimos años. Sí, hace tiempo. Hoy en día todo es un negocio. Y personas que vengan con esa barrabasada de que aparte de que les roban el dinero a los menos pudientes, también de manera literal así, de que vamos a jugar el 13. Y robarle millones también a la población. No, pero de verdad hay gente, tú sabes, no se puede abogar para que la cierren porque de verdad hay mucha gente en nuestros barrios que viven de ese día a día, juegan con su numerito. Oye, hay gente que juega hasta dos pesos para sacarse, que están 100 o 100 pesos y con eso comen. Para tener fe. ¿Te entiendes? La Lotería la manda para tener fe. Algo muy feo es que se ha permitido a través de los años que haya corrupción. ¿Por qué no abren las líneas? Cúzame, cúzame. Abren esa línea y que la gente llame y nos diga si va a jugar o no. Sí, sí, eso lo van a hacer. Es verdad, claro. Algo feo es que se ha permitido que se cuele la corrupción a través de la Lotería en el transcurso de los años. Algo que se ha permitido es que se haga lavado a través de las loterías, a través de los años en la República Dominicana. ¿Cómo lavado? Sí, sí, sí. ¿Qué lavado? La corrupción se ha permitido que hayan estas personas que impulsen inclusive a llegar a las políticas simplemente para poder mantener, sostener e involucrarse a la política, para poder controlar desde adentro los beneficios a los banqueteros. ¿Y qué tiene que ver banqueteros o banqueteros? Banqueteros, porque banqueros son los de la banca comercial, banqueteros son los de las bancas de la Lotería. Tiene que haber una diferencia. Ah, ok. Espérate, Javier me está politizando nuevamente algo. Pero que sabemos que, por ejemplo... ¡Hola, buenas! No, no, no me corte. ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, cuéntenos, ¿cuál es su opinión al respecto? Ah, era para decir... ...de la lotería. Sí, sí, dígame. Mira, yo diría que de la lotería, todo el tiempo eso se ha usado, pero yo, yo, yo. Fuera el presidente que lo sacara todito, todito, todito. Y entrara gente nueva. Porque la gente no va a dejar de jugar. No lo sigan engañando. Es todo. Bien, bien. Muchísimas gracias por su opinión. Muchísimas gracias. Decía que se ha incluido, por ejemplo, hemos tenido diputados, hemos tenido políticos y impuestos públicos que están ahí legislando. Es únicamente a favor de su sector. ¡Hello, buenas! ¡Legisle! ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello, buenas! ¡Hello, buenas! ¡Así que el show de Nelson! Pero bien, es un tema bastante amplio. Vamos a esperar que las investigaciones surjan, que se demuestren. y lo que sea bueno que se quede y lo que no el pueblo quiere opinar el pueblo quiere opinar hola buenas si quiero opinar si, déjenos su opinión hermano claro que si mire, usted ha visto un pobre que haya comprado que cambie una y peta todos los años con la lotería claro que no, el dueño de la loto ah bueno chequeen los dueños de banca es que yo nunca es que nosotros somos mansoquitas nosotros nos gusta matarnos para que otros se hagan ricos y eso no puede seguir señores eso es una vagabundería bueno mientras el pueblo dominicano mantenga la esperanza en un numerito usted no va a echar para adelante pero entonces, pero por qué si están los comentarios de eso porque se enriquecen tanto esta gente ajá, Ale pero dígame usted Ale, tú tienes que conocer aunque sea una gente que te diga me soñé con tal y tal número si eso es algo ya de la cultura mira, voy a un comentario acerca de eso si buenas si buenas si 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 oigan bien yo creo que eso parece como un show como siempre se hace en este país porque yo te voy a decir algo si tú lo analizas desde un punto de vista crítico uno de los menos que tiene que ver es el ciego primero es una persona no vidente que no ve lo que está a su alrededor o sea cuando tú ves tú puedes como sacar conclusiones y si tú analizas lo que dice le metieron presión una persona que se hacienda que no ve lo que está haciendo le mete presión o sea para llegar donde él cuántas personas por cuánto proceso pasó eso lo que pasa es que en este país no hay ley como dijo la que llamó ahorita deben sacarlo a todos porque el administrador se está cruzando y el jefe de eso ahí yo tengo miedo realmente tiene mucha razón yo tengo miedo realmente porque todavía al administrador no se le ha hecho un proceso de investigación y lo que lo que está tratando como de de mantenerse alterado quillao enojado con la prensa claro entonces quillao me descubrieron si porque cuando tú estás enojado nadie te pregunta mucho tú sabes que esa es la intención por eso Danilo hace eso un punto muy bueno que tocó Nelson Luis es que él decía que hay gente que dice me soñé contigo que yo quede que eso da tal número aquí hay gente que vive de adivinar números tú sabes aquí hay gente en los barrios que van y les pagan mira fulana esto es otro tieto ah mira eso está el número oye pero en pandemia casi la gente no se soñaba porque la banca estaba encerrada no entiendo nadie se soñó ahí en ese tiempo hello sí denos su opinión hermano sí eso tienen que quitar la lotería tienen que quitarla porque todo el mundo lo que está perdiendo en eso ahí nada más ganan los dueños bien pero yo no entiendo pero que llame a alguien que juega a ver porque todo el mundo está diciendo que lo cierren entonces como es que esa gente tiene tanto dinero si nadie quiere jugar la gente juega es que el problema el que tiene 100 pesos juega 25 ¿verdad? y gasta 75 el problema no es simplemente el juego en sí es toda la corrupción que ha habido dentro de muchas loterías no todas porque hay hay algunas que han mantenido cierta cierto orden cierto control que pagan sin problema ya es una época que la gente que quiere hacer su juego porque así mismo hay otros juegos de azar así mismo hay otras apuestas entonces todo entra ahí en la lista tanta lotería que pueden hacer su marulla la nacional la nacional ahí es que está el punto que produce y se forma con el dinero del mismo pueblo también el dinero del estado también hola buenas que usted está aquí hello hello que lo que dice ¿cómo estamos? denos su opinión hermano gracias a Dios mira todas las loterías son corruptas cuando llega la fecha patria bájalo mami cuando llega la fecha patria ellos sacan el número que por ejemplo estamos el 26 de febrero tuve que estar el 27 de febrero ¿cómo sí? que siempre sacan una fecha cuando siempre sacan la fecha patria ya sea la lotería ya sea la real una vez tiró la real 30 de la batería 30 de marzo ajá tú estás hablando no y la mayoría de los banqueros son los más grandes lavadores de dinero que hay aquí en el país ay y eso no es un secreto para nadie ay bien muchísimas gracias que dice que a través de las banquetas es que se hace el mayor lavado de activos que no necesariamente tiene que ver con narcotráfico hay lavado de activos por otros aspectos como por ejemplo es que desde que se menciona lavado de activos siempre creen en narcotráfico es que es el más común pero no tú puedes lavar tú puedes por ejemplo en los casos de corrupción en los casos de ahora el caso coral hay la pastora está acusada de lavado de activos no es de de narcotráfico sino por de feligreses sí sí lavado de feligreses pero bien es un tema bastante largo como decía vamos a esperar que se arrojen los resultados vamos a seguir investigando vamos a destituir gente vamos a proporcionar más información al pueblo y a la prensa para que podamos tener claro qué es lo que sucede en la lotería la prensa